Grandes Ligas, tenemos un compromiso para que hablemos de Estrellas Orientales, Toros del Este, lo haremos el jueves mucho, mucho. Mañana Riquelmi Rosario estará de regreso, hoy le dimos ese día que lo merece, descanso, trabaja mucho Ricky. Y bueno, pues pendiente de los trabajos de prensa de gigantes que saldrán en el día de hoy y mañana tendremos dos nuevos refuerzos. Es que los gigantes no paramos, es que no paramos, es que no paramos. Los Yankees de Nueva York enfrentan hoy a Boston, pero antes hablemos de Luis Rojas. Luis Rojas, quien el equipo de los Mets le informó que no van a ejercer la opción del año próximo, por lo tanto, él queda como agente libre para firmar con otro equipo como dirigente, sin embargo, le están ofreciendo un trabajo dentro de la organización. Podría ser como asistente, podría ser como coach de control de calidad, donde fue antes. Yo creo que Luis, con marca de 103 victorias, 115 derrotas, 110 derrotas, en dos años con el equipo de Nueva York, muchas lesiones, muchos problemas, tuvo que dirigir los dos años del COVID, eso no ha sido nada fácil. Pero mi valoración de Luis es que ha sido un buen dirigente, buen dirigente porque ha competido jugando cerca de 500, llegó al último mes de temporada compitiendo para clasificar con un equipo con muchos problemas, no contó con Jacob de Gruen todo el año, no contó con Noah Cindergan, ni siquiera apenas tiró un jueguito ahí, una entrada y le dieron muchísimos palos. La culpa no es de Luis, pero ustedes saben que alguien debe pagar los platos rotos y lamentablemente estamos hablando de uno de los dos equipos de Nueva York, los Mets, uno de los dos equipos de Nueva York, lamentablemente. Más prensa, más atención, más presión y se le exige mucho más a los jugadores y a los dirigentes que trabajan en esas franquicias. Ojalá y él reciba una oportunidad en otro equipo donde definitivamente puede trabajar más tranquilo, porque Luis tiene las herramientas necesarias para ser un buen dirigente, es un buen dirigente, y yo creo que merece la oportunidad de seguir. Hablemos del partido de hoy, en estos últimos minutos, Yankees y Boston, 8 y 8 de la noche. Eso es en Boston. Boston porque le fue mejor en ellos dos, en los partidos de ellos dos. La importancia de ganar una serie de 16 partidos, la ganó Boston. Nate Obandy, ese era el abridor de hoy, contra el gran Gary Cole. Por un lado, Rafael Devers, que es el hombre de esa organización, olvídense del mundo. El hombre que todavía no ha recibido la extensión de contrato. El hombre que Moisés Salou lo escogió en el draft. Y mucha gente preguntaba, vi este muchachito, Moisés. Y él dijo, él batea, él batea. Y entonces, el tiempo le ha dado la razón a quien para mí ha sido el gerente Caballo, lo último en repetir, el back to back, ganando campeonato de la Liga Dominicana. Es tan así que Moisés recibió oportunidad, la oportunidad de dirigir en grandes ligas, de estar al lado del gerente. Y dijo, no, 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 no. Yo estoy retirado, yo quiero dedicar tiempo a mi familia. Además, Moisés ya es cristiano y está compartiendo la palabra de Dios. No tiene mucho tiempo. Pero es un tipo que hay que recordarlo entre los mejores gerentes de la generación que estamos viviendo. Además, ¿quién fue el campeón del clásico? Es también Moisés. Tiene muchas cosas a su favor. Y una de ellas fue escoger a Rafael Debre y a Vladi Guerrero Jr. Fue el que lo cogió a los dos. Lo fue inventando. El tipo sabe. Entonces, una pregunta sencilla para, bueno, no me voy a ver en la línea, ustedes son malos. Una pregunta sencilla para Jorge. ¿Quién gana hoy, Jorge? ¿Boston o Yankees? Para ti. ¿Quién debe ganar? No me andes hablando mucho, que tú no eres analista de pelota. Dime quién de los dos. Los Yankees. Así se habla, rápido. Tú vas con los Yankees también, Gabriel. Tienes que darte un cortecito de cabello. Jeffrey, ¿quién gana hoy? Boston gana hoy, dice Jeffrey Castillo. Qué difícil es irme en contra de los Yankees de Nueva York a mí. Qué difícil irme en contra del equipo que más campeonatos ha ganado en la historia de un deporte profesional. Qué difícil es irse en contra del saiyón de la liga americana. Para mí es Jeffrey Cole. Y qué difícil irse en contra del equipo que tiene el mejor trato y restaurante para la prensa. Gracias. Gracias. Gracias.